Bueno, de Pibes Chorros el tema sentimiento villero, voy explicando las partes, algunos me piden en los comentarios que pongan las notas abajo, mucho laburo de edición, prefiero explicarlo aquí de palabra, mostrando los dedos y ya está, después cada uno haga sus anotaciones, igual sigo pensando que cada uno tiene que hacer su laburito de sacar las canciones, estudiar las escalas y demás, si no van a estar siempre dependiendo de que otro saque los temas, por ustedes, yo considero que solamente ver las notas debería alcanzar, pero bueno, entonces voy a ir explicando parte por parte con los nombres de las notas y luego voy a tocar, el tema arranca en Do, o sea con la primera nota en Do, la tonalidad es La menor, si, La menor de trompeta, en Si bemol, Sol menor de efecto, si, como para acompañar con una guitarra, un teclado, un bajo, lo que sea, si, hace, Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Do, lo toco, Un, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Do, Re, lo toco, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, 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 Mi, Fa do, re, do, re, fa, mi, re, mi, ese es el final de la frase, todo eso lo repite, salvo el final de esa frase, de todo ese conjunto de frases que acabo de aplicar, que en lugar de hacer, así, si, do, re, do, re, do, re, fa, mi, do, la, si, ahora viene la parte de estribillo que se complica un poquitito porque tiene un la agudo, pero estamos ahí dentro de todo tranquilo, arranca con fa, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, disculpen la pifiada, la parte que sigue es, si, do, re, si, do, re, do, re, do, re, fa, mi, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, la, sol, fa, la, mi, re, mi, fa, 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 mi Si, do, re Si, do, re Do, re, do, re Fa, mi, do, la Y ahí termina Voy a tocarlo entero A tiempo 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 Bueno, eso es todo. Disculpen las tifias y espero que les sirva. Un abrazo.